¿Cómo recibe esta noticia? Buenas noches, agradecido a su medio por la entrevista y por la visita en el departamento. Lo recibo con mucha gratitud, con mucha alegría, el hecho de que la fiscalía haya retirado la apelación y sobre todo esos 10 años más, imagínate, 30 años sin derecho a indulto que me querían imponer con mentiras, con falacias por parte de la anterior gestión de la fiscalía. Eso hace que por lo menos esta persona, Jerry Fernández, recupere un poco más la confianza de que se va a hacer justicia al final. Se va a hacer justicia con mi persona. Esperando todavía que salga mi absolución todavía. No cantamos victoria, hemos dicho con el abogado. Hay que esperar. Seguimos en esa línea. No hay que bajar la guardia, pero sí estas noticias son muy alicientes, son muy favorables, le levantan a uno el ánimo y las ganas todavía de seguir luchando. ¿Qué se ha hablado con el abogado ya, defensor, obviamente, doctor? ¿Qué es lo que se va a hacer de ahora para adelante? Por lo pronto, esperemos ya pedir una audiencia para ya estar libre. Con los nuevos elementos, con estos nuevos elementos, el Consejo de la Magistratura esta mañana que ha indicado que si hay responsabilidades en jueces, en los jueces que han llevado mi caso desde la etapa preparatoria y tanto después el juicio, han encontrado responsabilidades y han visto que se han cometido bastantes irregularidades y también, ¿por qué no decirlo, no?, que han vulnerado mis derechos, mis derechos y mis garantías como ciudadano y como ser humano. Ahora, con lo que el fiscal general, la enchipa, nuevo en el cargo, está, creo yo, poniendo, como pedía más antes, los puntos sobre las sillas, poniendo la casa en orden, está viendo las irregularidades que han pasado, estamos, vamos a pedir bajo estos elementos, yo espero pedir para los próximos días la libertad pura y simple porque, sobre todo, para poder movilizarme por la calle, ahorita en domiciliaria, por lo menos quiero movilizarme, quiero caminar, quiero visitar mi tierra que es Oruro, quiero estar al lado de la familia allá, también mi familia en Cochabamba, me están esperando y yo estoy, no sabes cuántas ansias tengo yo de poder estar ahí, caminar por las calles de mi ciudad, como te decía, extraño mucho eso y ya quiero, con estos nuevos elementos, con estas nuevas personas que han tomado conocimiento del proceso tan injusto que se me ha llevado adelante, espero poder caminar ya en completa libertad en los próximos días. Gabriela, el doctor te escucha, tal vez si tienes alguna consulta para él, por favor. Gracias Andrea, doctor Gabriela le saluda desde los estudios de La Paz y bueno, nosotros lo que queríamos era tener una percepción suya, sabemos que está con esta detención domiciliaria y simplemente qué es lo que corresponde, cómo está llevando adelante, qué le ha dicho su abogado, la defensa, porque ustedes están con este proceso, más allá de que se haga una auditoría jurídica al proceso en sí, que se haya retirado este tema que se tenía por la parte de la fiscalía para aumentar la condena a 30 años, más allá de todo eso, usted está con un proceso en este momento, goza de una detención domiciliaria, sin embargo está buscando que este proceso pues cumpla también todos los plazos establecidos. ¿Cuáles son los pasos a seguir, doctor? Buenas noches Gabriela, como ya lo anticipaba, es el hecho de, no cantamos victoria, como tú bien lo dices, estamos aún con el proceso, nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro norte es que se nos declare absueltos, absueltos de este caso, de esta acusación absurda que se me ha hecho desde hace cuatro años atrás. Como les decía, lo aliciente, lo bueno es de que estas nuevas autoridades que han ingresado, nos están, se están dando cuenta, se están dando cuenta de cómo ha sido manejado este proceso, eso nos está reconfortando, pero no es el hecho de que ya bajemos la guardia. Tenemos que esperar todavía una apelación a la sentencia donde se me ha dictado 20 años, todavía nos queda eso, hay que luchar contra eso y pedir, pedir la absolución y por completo ya que se, que ya no significa que se me mencione en este delito, en esta arbitraria y falaz acusación que se me ha hecho. Doctor, una consulta, ¿cómo está la familia? ¿Están apoyándolo? Sabemos que lo vemos más fortalecido, de hecho, en estas semanas que han transcurrido. Sí, la familia, la familia siempre ha estado conmigo, todo este tiempo que he estado con detención domiciliaria, sin mentirle, todos los días vienen primos, tías, amigos, han llegado amigos de la ciudad de Oruro, estamos siempre, como le digo, siempre estoy acompañado con alguien, siempre alguien viene a brindarme buenas energías, buenas vibras, apoyado, apoyado, siempre con los amigos, con la familia, como ha sido desde un inicio, los compañeros de trabajo de igual forma, desde un inicio que todas esas personas que han creído en mí, ahora igual, vienen acá a apoyarme en domicilio. Muchísimas gracias, doctor, por abrirnos las puertas de su casa, atendernos unos instantes, y si queríamos conocer su posición con relación a esto que se está llevando adelante. Las observaciones, repetimos, al proceso, a la auditoría jurídica, a cómo se ha procedido con el caso Alexander, están, y lo otro es el proceso en sí que tiene usted para buscar la absolución, como decía, de la condena que ha sido emitida. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. A ustedes las gracias. Buenas noches.